¡Ey! ¡Dejadla en paz! ¡Largo, panda de provocacaries! ¡Antes de que os dé vuestro merecido! ¿Tú qué miras descerebrao? De nada, pequeña ladrona. De ladrona nada. Solo te cogí prestada esa moneda. Pensaba devolvértela nada más ganar esa carrera. ¡No es una moneda! ¡Es una medalla! ¿Moneda, medalla? ¿Qué más da? ¡Vuelve otra vez a tu juego de rollo y gánate otra! ¡No puedo! ¡No la gané en mi juego, ¿sabes? ¡La gané en Heroes Duty! ¿Heroes Duty? A ver, ¿de qué te ríes, mocosa? Porque el nombre del juego suena a pedos frutti. ¿Y te dan esa medalla por tirarte pedos con olor a fruta? Te habrás lavado las manos después de haber tocado esa medalla. ¡Escucha! ¡Una más, una más! ¿Cómo se llama la medalla de ese juego? Di, ¿cómo? ¿Cómo? ¡Muy fácil, me da asco! ¿Cómo te atreves a insultar Heroes Duty, moco de azúcar? ¡Yo gané esa medalla! ¡Mueve tus dulces piernas y devuélvemela! Pues, como no tengas un super bolido escondido en los michelines del cuello, ¡no puedo ayudarte! Lo ha dicho, un descerebrado. ¡Eh, genio! ¡Es un rompemandíbulas! ¡Nunca podrás! Bueno, ¿qué te has quedado a gusto después de la pataleta? ¡Déjame en paz! Oye, quieres esa medalla, ¿verdad? Y yo quiero correr. Así que se me ocurre una idea. Tú me ayudas a buscar un bolido. Un bolido de verdad, ¿eh? Y yo gano la carrera y te devuelvo la medalla. ¡Me estás pidiendo que te ayude! Sí, solo tienes que romper unas cosillas. Venga, ¿qué me dices? ¿Amigos? ¡No somos amigos! ¡Oh, venga ya, camarada! ¡Mira que eres gracioso! ¡Venga, colega! ¡Yo cae esa! ¡Oh, venga, grandullón! ¡Ralph campeón! ¡Mi supercampeón! ¡Ey! Que se me está cansando el brazo. ¿Trato hecho o no? ¡Raf! ¡Como no ganes!